Este es downtown Saskatoon, 25 de febrero, o sea, 25 de febrero, 11 de marzo, hay como menos 18 grados, no hay montañas, bueno, está todo feo porque hay invierno. La benzina 178.9, y hay hartas camionetas grandes acá, porque obviamente la benzina acá es más barata. Ya acá se ven más edificios, está lleno de tierra, hay hartos hoyos en las calles porque en los lugares donde hay mucho invierno, muy congelado, el agua de abajo de la tierra se congela, y se levanta, y levanta el pavimento. Ya esto es el downtown, el centro, y las calles son anchas obviamente por la nieve que tienen que juntar, bueno, eso es Saskatoon, ¿ya?